bueno llega el vídeo que todas estabais esperando me voy a empezar a probar hoy vengo cómoda es verdad que de la parte de abajo vengo un poco más incómoda porque he tirado de converse y quitarte las converse, ponerte las converse cuesta mucho pero por la parte de arriba vengo yo muy comodona para quitar, poner, quitar, poner y ya está y esto es lo que hay bueno chicas la blusa portuguesa porque este estilo lo inventaron las portuguesas como quien dice es mucho mucho rollo así queda muy bonita mirad el topito que gracioso lo tengo también en un color como el topito en gris 15 euros así que la primera que pide se la lleva de talla una 95 de pecho vale pero bueno como os gusta mucho este estilo ahora mis pijis que tengo muchas pijis por ahí así tiki 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 ya sabéis pedirla que es buenísima además muy buena tela bueno vamos a seguir voy a probar este conjuntito sobre todo esto que me encanta estas camisetas así para este tiempo que tienes que ir como quien dice ahora hace calor ahora hace frío ahora que me pongo carola ahora no tengo nada en el armario porque yo me pongo igual digo es que no tengo nada que después mira este tipo de camiseta que te da un toque así gris es súper bonito y luego encima pues le metes un contraste de una rebequita ya depende de tu zona si la quieres más ligera más ligera pero estas tipos de kimono como que son muy guay yo siempre me gusta que aparezca por aquí el este mira lo diré el puñito de la camiseta pero bueno eso es lo de menos nada 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 bueno chicas pues voy a seguir probando porque hoy me he propuesto enseñaros cosas que normalmente no veis vamos a probar más cosas mirad esta verde ya que vengo hoy de verde digo voy a probar esto digo porque esto todavía muchas tienen comidas importantes eventos y me parece súper bonito mirad yo porque llevo el cinturón y eso y bueno pero mirad qué bonita queda mirad por detrás veis imaginaros que no llevo esto que llevo el body este puesto para poder probarme pero bueno es guay ya que sí uy los pelos ya me están entrando las calores las calores de la muerte ay 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 carola también es que esta época es de esto ahora tengo calor ahora tengo frío y yo encima que tengo las hormonas en una montaña rusa subidas pues así es también mirad esta me encanta esta malet de aquí es un poquito más elástica entonces puedes dar hasta una 44 esto se pone así se pone así y es muy bonita por detrás que luego me preguntáis muy mona que sí es bonita vamos a seguir porque también he puesto algún jersey para las que ya estáis pidiendo jersey que viene el fresqui y necesitáis algo para hacer encima de las camisetas mirad que os parece grand dujon mangas más estrechitas este es mi jersey de siempre el jersey maxi jersey camel super bonito este tipo de jersey me encanta porque queda muy mono y bueno que os voy a decir seguimos quitando voy a ir para no liar una grande esta de mis favoritas es un pedazo de de rebeca esta ya es abrigadita de lana lana si es verdad que nada te la pones y queda súper bonito y luego en invierno con tu faldista lady mirar cómo es veis súper bonita y luego también pues es pantalón negro no sé es un espectáculo alguna lleva ya aquí tiempo y no sé cómo está aquí todo yo porque traje dos y una se la llevaron enseguida y la otra está aquí esperando alguna de vosotras quien la pide primero por pedirla porque es ideal y esto es un básico que no puede faltar este año algo de animal pri pero con rojo y si tenéis cosas de animal pri en casa ponerle algo rojo bueno estas son las blusas capas son blusas con formas y de capas que quedan muy monas son muy estilosas yo me queda una en cruda pero la tengo también negra la tengo gris en fin son súper bonitas porque son muy estilosas es verdad que de aquí no son muy largas pero bueno no quedan mal esta os la tengo que enseñar porque esta me he quedado yo una y queda fenomenal también para este tiempo súper bonita os voy a voy a hacer un remix y ahora vuelvo sigo que es que quería ver a ver cómo iba la cosa porque me siento ahí y digo estaré grabando bien o no vosotros si veis alguna cosa siempre decírmela porque me ayuda un montón bueno esta es la bomber bomber mate queda súper bonita y la tengo también en un verde mate también muy mono vale ahora me voy a probar otra otro tipo de blusa que tengo también en verde que si tenéis eventos también os sabéis muy bien que es esta esta es cortita con un poquito de elástico en la cintura de talla no da mucha talla que luego dijo la que quiera sabe talla que me escriba corriendo pero está más o menos como mirad es cortita pero da hasta 1 a 44 perfectamente vale muy mona luego si tenéis algún vestido que queréis aligerar luego tiene el cuello de pico en fin es muy bonita ahora os voy a enseñar también la bomber en gris que no sé ni cómo está aquí yo creo que está porque no la he enseñado porque me parece súper espectacular mirad además tipo bomber que te la puedes poner tanto más casual como más abrigada sabéis qué bonita muy mona con los botones abiertas y tipo kimono también queda muy bien no sé me encanta me gusta mucho y ahora voy a enseñar también un conjunto para curvis mucho estaba tardando esta me la voy a probar porque es la típica camiseta suavita que os viene genial vale y además da mucha talla te la remangas así un poquito y mirad qué bonito el color granate y me voy a probar no me voy a probar el pantalón pero me pruebo el kimono y así lo veis veis el kimono queda buenísimo si tenéis que ponerle aquí un recogidito o una gomilla queda buenísimo y este el pantalón que además esto da hasta una talla 46 48 1 a 48 mirad qué bonito si le ponéis algo negro un encero negro también queda muy mono este se lo digo una amiga mía el negro me encantó y queda muy mono sinceramente muy muy bonito bueno pues ese nos lo quitamos quitamos también esto y ya después colocamos mirad ahora me voy a probar lo que es la de la abuela la que además la tengo colocada para echármela encima del tío con la camiseta y la rebeca todo el estilo mirad qué bonita se tiene aquí una rebeca de esta de la abuela tiene que tener porque al final es lo más básico para salir corriendo de tu casa que vas a mercadona correcto que vas a carrefour corre que voy a por los niños al colegio que ahora tengo que ir a llevar a mi nieta no sé dónde que ahora voy yo a la universidad o sea es que vale para todos chicas vale para todos bueno deciros que tengo que daros las gracias como siempre porque sois fantásticas la verdad me habéis hecho un recibimiento de la nueva colección que es brutal sé que os gusta porque además yo intento que os guste mucho las cosas buscar cosas monas y losas y fantásticas bueno esto no pega nada lo verde no no me miréis lo verde pero mirad qué bonito el top este es más cortito me voy a quitar porque la rebeca es la rebeca de la abuela es negra vale pero mirad muy mono bueno ahora tengo que enseñar este conjunto que es una monada que también me lo voy a probar lo que es la parte de arriba y el conjunto del pantalón es súper chanel pero en color claro vale me encanta este conjunto mirad este da por lo menos yo creo que desde una 38 perfecto mirad qué bonito es que como tiene tanta caída mirad qué bonito queda mirad qué bonito queda súper estiloso y luego el pantalón que tiene un caídazo que es espectacular mirad quedaría así veis para que os hagáis una idea la 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 me encanta es que es muy señorial muy elegante una cosa bonita no sé los años me están haciendo sentirme un poco ahí que me veo ya tenía que haber nacido en el siglo 18 con mis pamelas esos vestidos así abullonados que empezaba la moda tan bonita me encanta la verdad que sí pero bueno como me gusta todo cualquier ilusión me cojo con una nueva temporada ya me ilusiono esta es la camiseta que todo el mundo la ama la ama chicas y yo la primera es el árbol de la vida mirar que anchura mirar cómo queda mirar qué guay me encanta porque porque te revela este te revitaliza que no me sale la palabra te revitaliza bueno pues eso que es chulísima ahora voy a enseñar unas que para mí son favoritas porque también hay que estar y no sólo arreglada también un poquito de sport y últimamente en esta época me gusta mucho eso pues eso unas converse ahora una zapatillita blanca que queda muy buena de deporte mirar esta que chulada esta la tengo en estos dos colores pero quería enseñaros la azul porque yo soy más de azul a mí el azul me chifla pero mira también está qué color tan bonito está para poner con blanco con negro ideal bueno pues seguimos ahora voy a enseñar una cosa que nos puede faltar como os he dicho hay muchas que sois fanáticas de este tipo de revéscas que son tipo kimono ves es finita mona es como un kimono abierto para taparte lo que son los hombros y los brazos un poquito y queda fantástica la tenía puesta con esta que todavía me parece una pasada que es la típica bordada así que el rey de mucho y luego si la quieren más cortita tengo esta negra que es fantástica también es que esto lo tienes que tener vamos para todo esto así que es vamos un pato tiene un negro muy humano o sirve tanto arreglada como no arreglada veis buenísima ahora me voy a probar una cosita que os encanta que es esto me pongo primero el vestidillo porque si no no lo vas a ver bien veis que este está súper bien este se queda en 15 también y seguro mira te sirve hasta de ejercicio que si no me paro y lo tengo que enseñar todo que ya va a venir de los paquetes mirar bueno esto estiliza un montón si es cierto que da para una 42 como mucho vale 38 las que soy delgadita que me estáis pidiendo ropa las chiquititas las que soy carne y por dios no puedo estar sin ropa para unas y para otras me gusta tener siempre un poquito de todo un poco para las grandes un poco para las chicas bueno esta camiseta os va a encantar es así rollo divertido curvy también muy mona pero bueno la podéis poner mirad qué colorizo qué bonita un poquito de cuello así y una camiseta chuli además de las de me la pongo corriendo y tiro también me gusta mucho esto que es el kimono espectacular mirar cómo es mira y aquí le vendría muy bien el broche que tengo todavía me quedan broches chicas en plata y en oro vale y en perla así que no te quedes sin ese regalito porque es un broche que tú te lo tienes que auto regalar por supuesto bueno seguimos ya que ya es lo último mirar esto lo tengo que enseñar porque todavía tiene muchas puestas ahora y me encanta y por supuesto esta de rayos me la voy a probar yo a ver qué os parece me pruebo está ahora con los costos y ya nos ponemos porque hay que hacer paquetes ayer me dejé algunas sin contestar volverme a escribir vale qué no doy abasto chicas lo sé hay veces que debería de tener más trampa pero luego tampoco sigo llevándolo todo al pistón lo llevo todo al pistón mirar chicas qué bonita esta esta es una sobre camisa también muy chula me da un aire súper bonito tengo una verde militar también en color verde me encanta y bueno esto os enseño las últimas rebecas que estas son ya de entretiempo se quedan en 15 euros son súper chulas la blusita también de bambula para que soy muy calurosa que hay gente que quiere que no quiere todavía fresco calor calor y le encanta tener cosas fresquitas y este doradito en color topo así clarito que me encanta bueno pues con eso os dejo chicas besitos cordiales a todas y gracias por estar ahí y rápidamente escribirme que lo voy todo solucionando por orden de llegada vale lo que pasa que es que verdad que hay algunas que se lo piensan más otras menos pero bueno hay gente más rápida hay gente que yo lo entiendo que dudan pero si no está para ti tendrá otra cosa o sea que no te preocupes por eso siempre van viniendo y actualizándose un beso adiós bombones